Mujeres bonitas, la perla más rara, en todo Jalisco es mi Guadalajara. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Delgado y estás en mi canal. ¿Qué tal gente? Pues me vine aquí a un lugar para desayunar y empezar el día de lujo. Este hermoso lugar, está lleno de cuadros, la atención es muy buena. Me acabo de encontrar unos amigos, estoy aquí con Fabián, con Alfredo, ya estamos caminando directo, ya vamos tarde, como es costumbre del buen mexicano. ¡Gracias por ver el video! Bueno, estoy con el buenísimo, grande, creativo y mi gran amigazo, ¡ay, pinche barbero! Estoy con el buen Raúl Galavís, estoy en su congreso, no, 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 no. Chula de gente y bueno, chula de taller, la locación está increíble, Guadalajara hermoso, la gente fantástica, pero pues tú dime Raúl, ¿qué tienes para decir a la gente? No, carnal, pues nada, bienvenido a todo Michoacán, bienvenido a todo tu audiencia y pues para famosos este, ¿qué anda diciendo? Que yo, no hombre, este es el bueno. Síganlo en sus redes, la verdad que muy contento de conocerte carnal, Alito. No, igualmente hermano. Estamos haciendo este ya noveno congreso, nueve años ya haciendo esto y pues te digo, ¿qué te digo? Súper contentos y satisfechos con lo que está haciendo la labor, se está fomentando la fotografía y bueno, pues ese es el propósito de esto, ¿no? Con todo carnal, bienvenido, que sea el primero de muchos laditos, que te vamos por acá. Vamos a darle. Rubén, Rubén, Rubén Páramo, estoy con Rubén Páramo. Rubén Páramo, ese mérito, yo estoy con Eduardo Delgado. Estamos aquí, este, es un gusto, es un gusto estar aquí compartiendo, vamos a echar clics. Y pues un gusto verte y saludarte, mi hermano. Bueno, aquí estamos. Vamos a darle. Duro. Vamos. Y bueno, estoy con Teresa Arellano, una muy buena amiga y está organizando un taller que vamos a dar en Caleta de Campos. Claro que sí, se va a poner muy bueno, les recomiendo que vayan, vamos a tener playas, sol, arena y mucha diversión. ¿Qué? Y más que nada aprendizaje, ¿no? Ah, eso que eso, que no quede de duda, eso va a ser muchísimo aprendizaje, vamos a tener a uno de los mejores maestros que nos explica. Gracias, gracias. Así que cualquier cosa, no les va a quedar ninguna duda porque él ahí todo les va a aclarar. No se lo pueden perder, los esperamos ahí, no se van a arrepentir de estar en ese lugar. Está aquí con Fabián, Fabián. Fabián Vázquez. Oye, un tipazo, es un amigo y bueno, también se hace foto y video. Pero este cabrón lo hace de una manera especial. Aquí se llama, pero echando los kilos y vámonos para el taller. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Equipo Dinamita! Ya estamos en el segundo, segundo día, en el segundo día del Fotofest. Vamos a ver qué sale y aquí todos los compañeros. ¿Están listos? ¿Están queriendo así? Y pues ya nos vamos, vamos a desayunar. ¡Suscríbete! 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 con este cabrón estoy con el asville con el asville vargas fotógrafo de 35 milímetros el grupo más más cabrón es una chulada de persona y cabrones el recorrido aquí andamos en guadalajara en su actitud saludando a toda la banda y bien contento de ver este canijo que por fin ya nos tocó vernos en persona después de tanto tiempo estar en facebook chingue chingue con las fotografías y neta qué gusto eso es lo más padre de venir a las convenciones encontrarte a las personas con las que cotorreas y el amor es es otra dimensión venir y conocerlos cara a cara y convivir con todos ustedes la neta que el gusto es mi hermano el que no puedo por el micrófono las convenciones enriquecen bastante el conocimiento creemos que lo sabemos todo y que no vamos a aprender nada de los demás pero la verdad de las cosas es que esto nos abre la mente nos abre el panorama vale bastante la pena a veces cuesta dinero pero eso es lo que hace la diferencia para que tú crezcas como fotógrafo inviértele en tu entrenamiento que no te voy a llorar así que no te voy a llorar inviértanle porque van a pasar una experiencia bien chida así como este canijo que se anda dando un paseo de poca madre gracias hermano y nos estamos viendo entre las 35 minutos fotografía ahí los veo nada más no lloren jaja huevo que onda mi gente aquí estoy con flo y vengo rapeando sacando el flow estamos aquí haciendo foto y haciéndolo real esto es hip hop y estoy aquí con flo hace fotografía de paisaje y la hace de una manera muy particular y lo que me encantó de su exposición es que él te dice el talento también se puede crear y no es necesario nacer sabiendo todo sabes también tú puedes hacerlo tú estudiando y puedes lograr grandes cosas lo que tienes que decir para ello amigo si yo no nací con el talento iba a ser doctor de hecho porque pensé que era un gran que nunca había tenido el talento para ser fotógrafo y me di cuenta que el talento se crea es un proceso entonces yo creí mi talento lo fabrique desde cero y al día de hoy estoy aquí dando conferencia hace tres años nadie conocía mi nombre hasta yo ni conocía mi nombre pero estoy muy feliz estoy muy honrado de estar aquí es un otro logro eso otro paso amigos hay que tener paciencia todo viene es paso a paso pero hay que seguir trabajando sé que todos tenemos momentos de dudas y aunque tenemos esos momentos de dudas un paso adelante y vamos a lograrlo soy fan de este hombre pues ya lo escucharon amigos vamos a hacer más foto y a lograr esos sueños que todos estamos anhelando que anda ver a costas bien y andamos en el voto en el voto en guadalajara en guadalajara gracias en serio gracias por los momentos que nos brindas aquí en el voto vez mencionaste algo que me llegó al corazón desafortunadamente yo hace poco perdido fue algo muy fuerte para mí y tú logras conectar muy cañón y creo que eso también se muestra en tus fotografías gracias a los que se dieron el tiempo de venir a los que se dan el permiso de sentir de abrirse de de preguntarse de qué están haciendo sus fotos de que están creando y yo soy la más feliz que se hayan dado permiso a abrirse a vivir la experiencia te decía que siento que esa emoción que tienes te va hacia un lado positivo y eso es padre a veces hay que hacer una pausa y vivir las cosas completos presentes entendidos reales y la vida cambia y la manera de verlo y de crear y de existir se disfruta mucho más a eso es foto feste estoy fascinada la cantidad de gente que nos que se dio el tiempo que estamos creando que estamos abriendo la visión y formar parte de esto para mí es maravilloso el tercer día ya estamos en el tercer día del foto fest ha sido una experiencia hermosa y bueno hemos aprendido mucho de muchos maestros los dos primeros días han sido conferencias los siguientes días van a ser talleres les explico cómo está el asunto en foto fest tú te puedes meter primero a conferencias que tendría un costo y también te puedes meter a talleres en eso tendrías que pagar un full access yo tengo un full access y el día miércoles te dan diferentes exponentes para que tú puedas elegir en este caso de este miércoles yo escogía un director de cine que se llama sebastián del amo se ve que tiene mucho conocimiento produjo como la película del 2014 de cantinflas y la película de hace algunos meses que fue la del proyecto mongol y vamos a ver qué sale que aprendemos y que logramos reforzar para nuestro cinema pero primero un desayunito rico y delicioso y venimos otra vez aquí a la chata y pues aquí mis compañeros ya están comiendo oye terminando de comer uno como como veía dormir hasta que no se arregló y se puso guapo valió la pena ha valido cada maldito segundo a jugar viva calicho call my name yes come and say my name call my name i'm never gonna stop if you just call my name i'm never gonna drop it gonna take it take it take it to the top top Esta camarita se acaba de perder Y este cabrón lo acaba de salvar 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 Las paperas son los personajes Son el dúo dinamico En foto y en cinema George Elena ması Gracias Muchas gracias por tus palabras Que unidos Te damos mucho amor y gracias por venir Nos salvaste él nos salvó el taller Porque nos corrieron de allá Y él de todo corazón Nos prestó aquí el Airbnb que estuvo padrísimo Fue muy apresurado pero Estamos agradecidos eternamente contigo en serio que muchísimas gracias te va a ir súper bien dios sé que te va muy bien si quieres exitoso pero te va a ir mucho mejor hoy estamos como jose y maría del nuevo de la nueva era pidiendo posada hola qué tal pues vivos una gran experiencia aquí en este foto fest 2020 estamos aquí con eduardo y tuvimos la oportunidad de aprender de grandes profesionales el ejemplo aquí de george y elena son un gran equipo ya con años de experiencia y los esperamos en el 21 hola yo soy rebeca sánchez primeramente le quiero agradecer al señor galavís por una vez hacerme caso y traerme a estos par de grandes talentos los compadres george sarmiento y elena barbosa que son unas personas excelentes pero creo que fue una experiencia muy bonita para para todos los que asistieron es mi primer foto fest 2020 y claro que voy a volver qué onda bonita cómo están saludos a todos los que asistieron este 2020 al foto fest al 2020 impresionante los este los conocimientos que compartieron y aparte más allá de la parte como técnica me llama mucho oeste la calidad de persona que son este me quedo con un grato sabor de boca hay personas que igual son los tipazos y pasas también porque te abre totalmente un panorama muy muy amplio el tema de la convivencia y esta experiencia del foto fest 2020 la verdad estuvo súper chida que van de fuera señores estoy súper feliz de haber tomado este taller creo que fue la decisión correcta espero estar mejorando cada vez más creo que su manera de hacer las cosas es muy muy original y me ha ayudado a enfocarme en cosas que realmente valen la pena yo aquí a guadalajara llegué en el tren me dices que ya tienes cuántos años aquí aquí como 25 años 25 años ya en guadalajara de seguirme de guadalajara me encontré con una amiga con una amiga que es de mi paisana así es conocimos el oficio cabaños le gustó mucho a la luz está muy padre y está muy grande la verdad para recorrer y bueno gente que desmadre este contra ojos llegué a mi tierra natal me cambié a mi el vuelo la aerolínea hizo lo que quiso con mi vuelo me mandó a la ciudad de méxico y luego tuve que transbordar luego tuve otra vez que transbordar y bueno de otro otro taxi tuve que tomar para llegar aquí en el aeropuerto pero bueno ya estoy aquí mi amigo chui me hizo el favor de de venir por mí es todo y buen viaje bastante largo pero mucho triste nos vemos